Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Esta es la séptima entrevista en el ciclo de teatro comunitario en tiempos de COVID. En esta ocasión tenemos a Agustina Ruiz Barea y a Esteban Ruiz Barea del grupo Los Pompas Petrillazos de Patricios. El grupo, buenos días Agustina, buenos días Esteban. Este ciclo de entrevistas lo estamos organizando con Clarisa Fernández y Camila Mercado y yo, Lola Proani. El grupo se originó en el año 2002 y a partir de ahí se vincularon con el barrio, que es el lugar que constituye la fuente de inspiración y transformación a la hora de plasmar lo que les inquieta en escena. Luego se formó la Asociación Civil Grupo de Teatro Comunitario Los Pompas Petrillazos a partir del trabajo de vecinos del barrio y alrededores que encontraron en el grupo su espacio de creación y construcción colectiva. Los Pompas Petrillazos generan producciones artísticas colectivas en las que abordan problemáticas específicas del barrio. Han producido Visita Guiada, con la que participaron en el primer Encuentro Nacional de Teatro Comunitario en Patricio, Extra Extra en el 2009, Lo que la peste nos dejó en el 2012 y el año pasado estrenaron postales de un mensaje recurrente que esperamos poder ver el próximo año. A través de esta actividad se consolidan espacios que fomentan la creación de formas alternativas pero estables de comunicación y fortalecen los lazos entre vecinos. Tenemos con nosotros a Agustina Ruiz-Barea y a Esteban Ruiz-Barea, ambos directores de artísticos y coordinadores pedagógicos de Los Pompas, como los llamamos. Agustina es profesora titular de formación de actores de Andamio 90, ha impartido seminarios de teatro comunitario y escenificación en espacios públicos de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de las Artes, colabora con la Universidad de Utrecht en Holanda desde 2011 y es titular de la carrera de actuación en la EMAR. Esteban, por otra parte, es compositor de música de espectáculos de teatro convencional y teatro comunitario, profesor de música del Colegio Nacional Carlos Pellegrini y ha realizado capacitación de dirección musical para grupos de teatro comunitario. Bueno, muy bienvenidos Agustina y Esteban, es un gusto tenerlos con nosotras. Igualmente. Bueno, bueno, ahora lo saludo yo, ¿no? Bienvenida y bienvenido. Nos vamos saludando de a uno. Perfecto. Lo primero que queríamos preguntarles y consultarles, nosotros sabemos que ustedes tienen un espacio, ¿sí? En el cual realizan sus actividades y desarrollan sus ensayos. Y bueno, y la primera pregunta que surge así, que es como casi intuitiva, es, bueno, ¿qué está pasando con el espacio, no? Ahora en este contexto de pandemia, en esta crisis, ¿cómo se hace para mantener, cómo podemos pensar en estrategias para mantener un espacio así en este contexto, no? Acercate al micrófono. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, sí, escuchamos. Bueno, yo empiezo, vos seguí, Tibi, cuando te parezca. Mira, nosotros justo el tema del espacio es un tema complejo en este contexto, porque antes de que llegara la pandemia nos mudamos a un espacio muchísimo más grande, hicimos una inversión muy grande, y bueno, todavía no terminamos la obra en construcción del lugar, y bueno, se nos está haciendo muy difícil, pero lo que hicimos fue aplicar a todos los subsidios, y estamos generando recursos de diferentes formas para tratar de hacerlo sustentable, pero es una situación muy compleja, no sé Tibi, ¿qué quisieras agregar? Es muy complejo, pero bastante bien, logramos llevarlo, la verdad, porque aparte de buscar subsidios para poder sostener el espacio nuevo, que no está terminado ediliciamente tampoco, aparecieron todas las ideas de hacer cosas artísticas desde lo virtual, y eso siguió sosteniendo en alguna manera la entrada económica para solventar, sobre todo, sobre todo, sobre todo por ahí el espacio, el alquiler del espacio, pero también de compañeros que son importantes para que cobran a través de la organización civil, y necesitan cobrar por mes, y eso más o menos se sostuvo. Digamos que se va un poco a pérdida, pero sabemos que en un momento la cosa va a remontar, pero bastante bien la estamos llevando, ¿verdad? Venimos bastante bien. ¿Cuál era la proyección que tenían en relación con el espacio? Digamos, más allá, pónganle la situación hipotética que esto no hubiese sucedido, ¿no? Digo, ¿cómo proyectaban ese espacio así a futuro? Bueno, mirá, el lugar era, es un lugar que tiene 450 metros cuadrados, entonces, la proyección que nosotros veníamos teniendo una participación comunitaria de alrededor de 400 personas por semana en la esquina, que era de 115 metros cuadrados. Entonces, nada, la idea era multiplicar un montón de los proyectos, había lista de espera, digamos, había algo que nos pasaba en la esquina, que era que la esquina ya no podía albergar tanta cantidad de gente, entonces, fue una emoción enorme ver que lograr poder tener un espacio que permitiera que este crecimiento que venía en ascenso pudiera continuar, digamos, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos pasa en vacaciones de invierno que siempre queda mucha gente afuera en la programación, o cuando hacemos espectáculos la gente quedaba afuera porque las localidades en la esquina eran para 80 personas, este lugar tiene localidades para 200 personas, entonces, era toda una emoción muy grande de laburo. Pero bueno, ya lo vamos a concretar. Tenemos un montón de proyectos, un montón, un montón, para hacer en ese espacio, porque a su vez, adelante se puede armar un bar, tiene como dos salas de teatro, una sala adelante y una sala atrás. Tiene un galpón en el fondo y adelante tiene una sala más o menos para 40 personas. Entonces, bueno, nada, es así como un espacio hermoso para nuestro barrio, ¿no? Que no tiene teatro, sí, bueno, estamos igual felices por tener el lugar que tenemos y por poder estar sosteniéndolo, aunque sea en este contexto. Sí, un contexto difícil, pero que lo vamos a sostener. Vamos a ver cómo salimos. Claro, sí, bueno, es también ir con paciencia o cautela viendo cómo se desarrolla todo, ¿no? Pero está buenísimo que hayan podido concretar ese proyecto, ni hablar. Y en ese sentido queríamos preguntarles también un poco, bueno, de la actualidad del grupo, digamos, en este contexto, si nos quieren contar un poco qué actividades se están llevando a cabo, o cómo están haciendo para mantener esos vínculos, esos lazos que se han construido dentro del grupo, en este contexto, ¿no? Si están usando herramientas tecnológicas, que bueno, nos imaginamos que sí, obviamente, pero saber un poco qué ventajas y qué desventajas, si es que encuentran, les ven, ¿no? A ese tipo de estrategias. Acercate, acercate, que no se te escucha ahí. ¿Ahí se me escucha? ¿Querés empezar vos? ¿Querés que yo cuente qué nos propusimos y vos contás las actividades? Sí, dale. ¿Con eso? Bueno, la primera semana para nosotros fue, la primera semana de cuarentena, fue así un knockout, la verdad, estábamos todos muy angustiados, muy preocupados, y al lunes siguiente armamos la primera reunión de comisión directiva por Zoom, que ya era toda una cosa nueva, y decidimos remontar todo, decidimos ponernos en marcha, y decidimos que lo que teníamos que hacer era reorganizarnos para salir a nuclear a la comunidad, que nuestra función como trabajadores de la cultura era esa, en este momento éramos agentes de salud comunitaria y teníamos que salir a eso, a que la gente sintiera que había un sueño colectivo afuera de su casa, ¿no? No solo los adultos, sino las niñas que la verdad que son los más padecientes en este contexto, porque no pueden salir, no pueden... Entonces, en ese marco decidimos que era muy importante ponernos en marcha y proponer cosas. Entonces empezamos a pensar todo lo que no podíamos hacer, claramente teatro no se puede hacer de esta manera, pero sí se puede hacer ficción. Entonces, en ese punto fuimos a por eso, a generar espacios en los cuales pudiéramos, a través de los diferentes lenguajes que abordamos, trabajar sobre la ficción. Porque una cosa que siempre nos decimos en estas reuniones es, ¿habría vacunas si la fantasía no estaría viva? Entonces empezamos a preguntarnos alrededor de lo útil y lo inútil. Al principio nos juntamos a reflexionar con diferentes teóricos y con diferentes directores de teatro, y salió toda una reflexión grupal muy interesante, generamos unos manifiestos, que después si quieren se los paso, porque son bellísimos. Estuvimos pensando eso, alrededor de lo inútil. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que el sistema pone nuestra tarea en ese lugar, en el lugar de lo inútil, porque mercantilmente nunca es funcional. Pero como también ha puesto a la ciencia, ¿no? También hemos escuchado durante años decir que el CONICET era un gasto en este país. Lo mismo sucede con el arte y con esta forma de arte que nosotros hacemos. Entonces decidimos que no podíamos ser funcionales a eso, y que teníamos que salir a pelearla, cueste lo que cueste, y tuvo frutos maravillosos. También sabemos que contamos con una población muy joven que tiene muchas estrategias con relación a la tecnología. Muchos de nuestros compañeros de la comisión directiva tienen muchas ideas en relación a los dispositivos virtuales, y de una manera muy inteligente, ¿no? No quedar presos de la virtualidad, sino poner la virtualidad en función de nuestra tarea y en función de nuestra tarea transformadora. Y en función de eso, desarrollamos un montón de proyectos que Tibi les pasará a contar. No, no, ya dijiste todo, me parece. Me parece que lo más importante es eso, poder, supimos de alguna manera, me parece, entender que yo tengo 40 y pico de años, y yo no tengo problemas con la tecnología, me llevo muy bien con ella, la verdad. Eso no quiere decir que sea joven ni moderno, me llevo muy bien con la tecnología. Y lo que pasa también, sí, nos propusimos, es que me parece que hay un momento en el que uno tiene que soltar esas cosas para generaciones que vienen atrás, que lo manejan mucho mejor y que lo saben hacer naturalmente, casi. Y entonces, eso fue algo positivo dentro de la pandemia. Lo que generó, que se devuelva a generar otro espacio a los tipos de 25 a 30 años, que vienen buscando espacios para ver cómo se insertan dentro del proyecto. Y a través de eso pudieron, de alguna manera, de forma muy creativa, digamos, de forma artística, no de forma técnica, utilizar la tecnología para generar una expresión. Bueno, sea un juego, sea un... Porque, por ejemplo, uno de los chicos que es el que edita videos se le ocurrió hacer el juego del lobo, hay un juego que se llama El Lobo, que está muy de moda. Empezó a hacer ese juego a través de Instagram primero, en vivo, y después lo armó con el Zoom, hasta que nos dimos cuenta que el juego del lobo cruzaba muchas edades. ¿Querés contar mínimamente de qué se trata el juego, por si hay alguien que no lo conoce? Sí, yo mucho no jugué, pero te digo... Sí, yo te lo puedo contar. Es una metáfora hermosa de este contexto. Es una ciudad en la cual los lobos a la noche se comen gente. Entonces, se juega la noche y el día. Y entonces, una de las cosas que pasa, que es muy interesante, es que cuando se hace de día, los aldeanos debaten a ver quién habrá sido el lobo. El lobo está escondido entre la gente. Y entonces hay que descubrir quién habrá sido el lobo. Entonces es hermoso porque es una línea muy finita entre la realidad y la ficción. Y nos pareció que estaba buenísimo para generar encuentro. Por ejemplo, el encuentro intergeneracional con ese juego sucede. Nosotros los sábados estamos desarrollando un proceso creativo, estamos trabajando en base al cartón y lo que implica la fragilidad del cartón. Y estamos, bueno, estuvimos, Esteban y ya realizamos una canción con el equipo de música que se está empezando a grabar. Y nada, tenemos pensado hacer unas cosas ahí medio plásticas, audiovisuales y sonoras. Pero, por ejemplo, les niñes no podían sumarse a eso porque era aburrido sostener les niñes que venían los sábados, ¿no? Nosotros tenemos todo un proyecto con niñes que es lo que está echado a andar en la semana. En la semana ahora están funcionando ocho talleres. Están todos funcionando y eso también es hermoso. Y, bueno, nada, a partir de este juego encontramos también, estamos encontrando también esa posibilidad de que, por ejemplo, en el marco del festival, el juego del lobo hizo que padres y hijos pudieran jugar juntos y el papá de un amiguito jugara con el amiguito. Entonces, la vereda un poco se empezó a generar de esta manera virtual, ¿no? Por eso nosotros desarrollamos un proyecto con niñes que se llama Veredas Virtuales y ese proyecto, Veredas Virtuales, tenía por objetivo eso, como tratar de sacar, digamos, una cosa que está pasando, por lo menos acá en las escuelas del sur, que el contacto y la conectividad con la escuela es muy, muy baja. Mi hija, por ejemplo, que va al Bernasconi, tuvo dos reuniones de Zoom con su maestra los últimos dos jueves, porque hicimos un escándalo con la supervisión, pero hay como un abandono importante de la niñez en el sur. La verdad es que quedó al libre albedrío de las maestras que tuvieran la voluntad de conectarse, pero no fue una directiva que bajara, y la escuela, digamos, en su función socializadora y en su función Estado se corrió bastante. Y entonces nosotros decidimos, por eso, salir a nuclear, digamos, nosotros tenemos un proyecto muy grande con niños, entonces salimos a buscar a esos niños, de los cuales por ahora están participando alrededor de 75 niños, pero faltan un montón, digamos. Nosotros a los POMPA venían por semana 200, 250 niños por semana. Entonces, bueno, decidimos armar este proyecto de veredas virtuales en un primer momento, porque, nada, el primer encuentro con los profes, y el primer encuentro para diagramar qué hacer, cómo recomponer los talleres, los profes estaban angustiados también, porque era cómo doy banda de manera virtual, cómo doy teatro, entonces ahí decidimos que los cuatro lenguajes trabajaran juntos, y que se separaran por franjas etarias, digamos, niños de cuatro a cinco años, bueno, y así. Y ese proyecto funcionó muy bien, y a partir de eso decidimos armar este festival virtual, que amplió esta idea de vereda, digamos, logramos durante cuatro días entrar en 100 familias, digamos, por día. Y eso fue maravilloso también, porque hizo que nos pudiéramos encontrar como barrio. Es maravilloso en este contexto, nosotros siempre queremos aclarar que no es que somos amigos, de que todo se tiene que transformar virtual, pero también pensamos, esta es la realidad que tenemos, y qué hacemos con esta realidad que tenemos. Hay que apostar a la vida, básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para no quedarnos, no aburguesarnos y decir, yo necesito, yo hago teatro comunitario, si no tengo la calle, no puedo? Bueno, no. Digo, justamente, lo que ha hecho el teatro comunitario es ir ahí a donde, digamos, hacer del problema una posibilidad. Entonces, nos pareció que era importante, también en este contexto, hacer de una imposición y de un problema una nueva posibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para no detenernos? ¿Cómo hacer para que lo vincular siga siendo nuestro objetivo? Nuestro objetivo es nuclear, nuclear a la comunidad y que el aislamiento sea físico, pero no relacional, no vincular. Digamos, que el otro sepa que detrás de la puerta de su casa hay un nosotros que se está soñando, que se está pensando. Y en función de eso, reorganizamos todo nuestro encuadre institucional. Y mucho esfuerzo, mucho, mucho, mucho trabajo, pero está funcionando. Y está bueno, está bueno que esté funcionando. Digamos, porque somos muchos, ¿no? Nosotros dos somos la cara visible de esto, los que armamos esta organización, pero esto es posible porque somos un equipo de un montón de gente que está pensando en esta dirección. Que eso también es importante nombrarlo, decirlo, porque si no pareciera ser que queda libre al redío de la locura de dos, pero no. Es la construcción de muchos y de muchos años, ¿no? Sí, Agustina. Tú me habías contado brevemente, ahora que estás hablando de los niños y las niñas, que ha habido episodios muy conmovedores de los niñas con respecto a los pompas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, bueno, en el marco del festival empezaron a dejar dibujitos en la puerta del teatro, a dejar cartas por abajo de la puerta. Nada, después han pasado cosas hermosas, como por ejemplo las reuniones de padres, digamos, hicimos, cuando lanzamos este proyecto de veredas virtuales, hicimos una propuesta a las familias y después dijimos que iban a ser diez encuentros para ir probando, ¿no? Como todo era así. Entonces, después nos propusimos evaluar con las familias qué había pasado en estos diez encuentros, y fue hermoso lo que decían las familias que pasaba con las niñas, ¿no? Que quedaban, algunos decían, y quedan rebotando, quedan rebotando por la casa, quedan pensando en el trabajo que tienen que hacer con el muñequito o en la escritura que tienen que desarrollar para el encuentro de la semana que sigue. Entonces ahí empieza a aparecer la importancia que tiene el otro para soñar, el otro como estimulador. Nosotros siempre decimos que no hay nada más estimulante que un ser humano para otro ser humano, ¿no? No hay nada que nos estimule más que el encuentro con otros. Entonces, nada, es hermoso todo eso que uno empieza, que empezamos a ver cómo salir a la búsqueda de los otros y al encuentro provoca empatía, provoca tranquilidad. Por ejemplo, pasaba en el festival que, porque como los niños en sus talleres, a veces uso la E, a veces no, pero porque soy una cuarentona, voy a tratar de hacer una regular. Tibi, vos cortame cuando quieras, ¿eh? Pero una de las cosas que pasaba en el festival es que como los niños en sus talleres, por ahí no veían a todos, se emocionaban de ver amigos de la escuela que por ahí no los, y eso es muy tranquilizador saber que el otro está vivo, que el otro está, que el otro está ahí y que está soñando, es necesario. Por eso decimos que es necesaria nuestra tarea, que tenemos que buscar las maneras posibles para poder seguir construyendo este entramado comunitario y este entramado comunitario en relación a nuestra tarea que es la construcción simbólica de esta comunidad. Entonces, es fundamental seguir saliendo a buscar, porque genera efecto en la vida de los niños y en la vida de los adultos, ¿no? Nosotros cada sábado que nos encontramos, por ejemplo, pasa una cosa que es muy sorprendente, los ensayos de los sábados vienen más gente que lo que vienen presencialmente, siempre los sábados, cuando nos juntamos ensayar faltan diez, nunca están todos y está pasando que vienen la gran mayoría, si bien hay algunos que faltan, que les angustia conectarse, pero eso está buenísimo porque alguien no se conecta entonces otro lo llama y le pregunta qué le pasa y entonces empieza a pasar todo ese entretejido que también sucede en el encuentro con las niñes porque también empezamos a ver, bueno, no está el hijo de no sé qué, el nieto de Tati que es la vecina de la esquina, bueno, ¿y por qué no está nieto de Tati? Entonces se llama tal y se llama, entonces eso hace que estemos sujetándonos, sosteniéndonos, que nosotros, que lo colectivo, que es lo que nos está faltando hoy, esté, aunque sea de manera imaginaria, aunque no esté física, aunque no esté concretamente, está. Y una cosa que salió un sábado en uno de los primeros encuentros, Esteban dijo, a mí me me conmueve mucho escuchar las voces, dijo, ¿no? Porque lo primero que uno se olvida es de la voz. Y otra compañera dijo, hoy la voz es la única manera real que tenemos para tocarnos. Y fuimos a por eso, a tocarnos a través de la voz, a través de esta imagen de fotocarnet y a través de la voz. y nos hace bien a todos, me parece, ¿no? No sé, Tibi, qué decís, pero por lo menos nos sentimos acompañados, hay algo que estamos calientes por seguir sosteniendo esto, digamos, ¿no? En este marco donde todo se vuelve apático y es la espera hacia no se sabe dónde, seguir soñando con otros, aunque sea de esta manera, y es bastante poderoso. Sí, Agustina, es, la verdad que es muy creativo todo lo que están haciendo con la virtualidad y además muy bien sostenido, ¿no? Digamos, idealmente, según las ideas que tienen y el principio del teatro comunitario, nos sostienen de manera muy conforme a lo que se supone que es el teatro comunitario, que es sostener los lazos afectivos y sociales. Y después de esta etapa, Agustina y Esteban, que, ¿cómo ven el regreso al espacio público? ¿Creen que esto les enseñó algo? ¿Va a alterar algo las modalidades de funcionamiento en el espacio público? ¿Habrá algo similar? ¿Habrán modificado algo en función de lo practicado durante estos meses? Sí, yo creo que se han modificado muchas cosas. Lo que sí me parece, primero es que no sabemos. Ayer justo tuvimos una reunión de comisión y ante todo decidimos hablar de que no sabemos qué va a pasar porque estamos sintiendo eso, ¿no? que no hay muchas certezas. Nosotros queremos seguir ocupando el espacio público de la misma manera, no sabemos si lo podemos hacer así, creemos que es importantísimo. De hecho, el espacio nuevo tiene la idea de que siga conectado con la vereda, que siga conectado con la calle, arquitectónicamente estoy hablando, ¿no? Ya está pensado de esa manera. No sé, a nosotros creo que yo estaba diciendo eso al principio, nosotros nos ayudó la virtualidad para tener una nueva forma de comunicarnos desde el teatro comunitario tratando de respetar esa forma de comunicar del teatro comunitario, ¿no? Haciendo comunidad, sabiendo dónde está el otro, tratando de encontrarnos y que la tecnología no sea una herramienta individual para consumir y nada más. Por ahí nos ayuda, digo, nos puede ayudar para tejer redes, pero la idea de estar en la plaza haciendo la obra, nosotros creemos queremos que sea la misma que antes y con más fuerza, en la medida de lo que se pueda. Tenemos la sensación de que si eso pasa, supongamos un escenario posible en el verano, va a ser mucho más fuerte, digamos, porque la gente va a necesitar esa salida y seguramente va a buscar ese espacio público para ir a disfrutar. Entonces, medio que nos estamos preparando para eso, para saber que va a ser un verano donde las propuestas artísticas, tanto en el espacio público como en el espacio nuestro propio, van a ser intensas, digamos. Ahora, el otro día tuvimos una charla para empezar a prepararnos para eso, que empezamos a ver que un poco la cosa empieza como a liberarse, que no sabemos, pero recién ahora empezamos a pensar eso. hasta el día de hoy veníamos con la desesperación de todo el mundo de cómo hacer para seguir, ¿no? Lo logramos, estamos acá. De hecho, el festival virtual que hicimos hace 15 días, la idea era hacerlo una vez por mes y ahora decidimos que no, porque muy posiblemente si se va a, si vamos hacia una apertura gradual, no creo que la gente quiera estar mirando una computadora, no necesitan salir, entonces por ahí no hacemos ese nuevo festival. Vamos a empezar a ver nosotros cómo vamos a juntarnos en el espacio, cómo vamos a poder ir hacia la plaza en algún momento del año para empezar a seguir haciendo lo que sabemos hacer mejor. Lo mejor que sabemos hacer es eso, ¿eh? Ir al espacio público y hacer nuestra obra de teatro. Eso es lo más interesante. Sí, sí, siempre, en realidad nosotros hace 18 años que no paramos de hacer funciones en la calle, ¿no? Nunca, nunca, porque la esquina no nos dejaba hacer obras, solamente el grupo podía ensayar nada más en la esquina porque no entraba el grupo y la gente, digamos, la gente, como dice Clarín. Pero nada, sí, está buenísimo esto que dice Esteban. Justo, bueno, escribimos un texto que hablaba de eso, ¿no, Tibi? Nosotros hacemos un espectáculo hace muchos años que justo habla de esto, que se llama Lo que la peste nos dejó, que se resignificó más que nunca. No sé si lo vamos a poder volver a hacer tal cual, les digo la verdad, porque es muy crudo lo que cuenta el espectáculo y es muy actual, es tan actual que no sé si, no sé, hay que volver a pensar ahí. Es tan actual un acontecimiento que pasó hace ciento y pico de años, ¿no? Es increíble la actualidad que tiene, justo el espectáculo se llama Lo que la peste nos dejó. Entonces, no sé, no sé si vamos a poder reponerlo tal cual, porque, porque nada, no sé cómo va a rebotar en la gente si van a tener ganas de mirar eso, o va a generar rechazo, no sé, ya lo evaluaremos, pero nuestra búsqueda siempre es ir a volver a buscar el espacio público. De hecho, esto que estamos haciendo con las redes es una búsqueda del espacio público. Las redes hoy, aunque no nos gusten, son el espacio público que tenemos. Entonces, nos parece una picardía que no lo usemos, porque lo usa otro. Si no lo usamos nosotros, lo usa otro. Entonces, esto no implica que no vamos a salir a tomar la calle, pero, pero se pueden hacer ambas cosas. hay que estar atentos porque el sistema todo el tiempo da vueltas y hay que ayornarse, hay que tratar de poder estar sensible a mirar y a leer la realidad en la que uno está viviendo, ¿no? Porque si no, nos quedamos con estrategias viejas resolviendo problemas nuevos. Entonces, nada, también por eso nos pareció que era importante construir esta, no era que era importante, digamos, era una necesidad, ¿no? Como construir esta, esta forma nuestra de usar desde el teatro comunitario lo virtual como lo público. Y, nada, de hecho, el espectáculo que estrenamos el año pasado acontecía en la calle, que seguramente cuando podamos lo vamos a retomar porque ese es un espectáculo que se puede hacer porque la gente circula, o sea, no va a tener un protocolo tan complejo y los espectadores están en balcones, en terrazas, en ventanas, en lo que no se puede es aglutinar mucha gente, que el año pasado cuando lo hicimos se aglutinó mucha gente, entonces, bueno, vamos a tener que ahí medir la cantidad de gente que va a poder venir a verlo, pero ese es un espectáculo que perfectamente cuando se puede armar un protocolo de teatro al aire libre se puede retomar, se puede reponer, y bueno, la peste, ya veremos si podemos, pero bueno, por ejemplo, el Parque Ameguino, que es el escenario en donde acontece nuestro espectáculo, hoy está más apestoso que nunca, digamos, hoy duele tanto como hace casi ciento y pico de años, ¿no? es el hospital, es el parque donde la gente espera los resultados del COVID en el hospital maravilloso, Hospital Muñiz que sostiene Latinoamérica con grandes profesionales, pero bueno, nada, el miedo está, yo paso en bicicleta con mis hijas por ahí y genera angustia, es un hospital del Muñiz que está completamente abocado al COVID en este momento, entonces bueno, va a ser muy fuerte volver a hacer ahí el espectáculo, pero bueno, nada, sí, sí, tenemos pensado un montón de cosas para retomar la calle, la calle la vamos a retomar y como decía Esteban, nosotros diseñamos este espacio con unos arquitectos, nos llamamos unos arquitectos que nos ayudaran a pensar cómo hacer para no perder lo que nos pasaba en la esquina, nosotros en la esquina teníamos una gran vidriera donde la gente pasaba y quería entrar, porque era una gran vidriera donde todo se veía, entonces lo público y lo privado era muy frágil y no queríamos perder esa relación porque eso fue lo que hizo que fuera como la casita del barrio, digamos, mucha gente cuando nos fuimos de la esquina decía cómo los vamos a extrañar, pero estamos a media cuadra, no importa, pero ver la esquina apagada y entonces nos propusimos, hablamos con estos arquitectos y diseñamos una manera en la cual el galpón esté de puertas abiertas y involucre la calle y esa relación entre lo público y lo privado tenga una tensión muy leve, digamos, no sea esta cosa del galpón y atrás está el teatro y no, sino cómo eso le pertenece al barrio, eso, obviamente cuidándonos porque no es fácil nuestro territorio y bueno, nada, hay que tener precauciones, pero el objetivo siempre es que sea un espacio abierto, que esté abierto a la comunidad. Justamente, perdón que diga esto, perdón, soy muy charleta, pero la vez pasada me pasó una cosa que llegó del, yo soy profesora de la EMAD y llegó un chat de un director italiano que hablaba de cómo serían ahora los teatros y que los teatros debían de ser, de estar abiertos y que la gente pudiera ver los ensayos y pudiera ver a la gente vistiéndose y pudiera ver a los actores preparándose, que todo ese atrás de la teatralidad estuviera abierta a la comunidad y que todo ese mundo imaginario sea socializado, que no sea solamente el hecho espectacular sino como que se pudiera desentramar el rito, ¿no? Y yo decía qué loco, y mis compañeros de la EMATO decían qué bueno, qué bueno, qué interesante, yo decía nosotros hace 18 años que hacemos esto, ensayamos, lo que pasa que bueno, nada, para el teatro porteño nosotros somos el teatro de la B, pero eso va a cambiar, va a seguir cambiando, y es muy interesante porque hace muchos años que nosotros hacemos eso y de hecho cuando fuimos a hablar con los arquitectos en diciembre lo que nos propusimos era eso, que la gente, que no perder eso, no perder lo que nos pasa en la plaza, no perder lo que nos pasa en la esquina, me acuerdo que un día estábamos ahí ensayando y estábamos con los pibes haciendo un taller de plástica y pasó Cartoon y entró, yo estaba ahí sentada laburando y entró Cartoon y me dice vena, esto es una maravilla, entonces yo decía, claro, como esa cosa de qué lindo, esto es una imaginería abierta a la comunidad, digo, claro, como esa cosa como de, ese es el objetivo, ¿no? Como el imaginario no es privativo, no es para algunos, no es para los que pueden pagar, no es para los que, para la élite ilustrada que entiende que tiene que producir cultura, ¿no? Todos producimos cultura y nuestro objetivo es estar siempre ahí, generando vínculo para que eso suceda, generando puentes para que eso suceda. Bueno, muy interesante, la verdad, nos quedamos todos siempre pensando, después de las entrevistas con las chicas decimos, ay, qué interesante, nos quedamos como mucho tiempo pensando. Voy a una pregunta que es un poco más instrumental, pero que, bueno, no deja de ser importante, hoy ustedes habían nombrado que habían pedido algunos subsidios, ¿no? para poder llevar adelante el espacio y conseguir algunos recursos económicos. Quería preguntarles específicamente a qué subsidios apelaron y ya que estamos, profundizar un poquito más en relación con el tema de la gestión de los subsidios, porque es como una cuestión poco abordada también en lo que es la práctica del teatro comunitario y sabemos que es un trabajo complicado y sabemos que es un trabajo que demanda mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿a qué subsidios ustedes apelaron específicamente y, bueno, ¿y cómo se manejan con esto, cómo lo gestionan, cómo lo pueden trabajar? Mirá, nosotros, la verdad, la verdad, la verdad, nosotros empezamos con subsidios importantes, empezamos trabajando con el mecenazgo cuando el mecenazgo se armó, allá por el 2009, 2010. La verdad que el mecenazgo para los emprendimientos culturales yo, bueno, esto es una idea mía, es la mejor ley que existe si estuviera realmente desarrollada bien, porque es libre, porque permite tener relación con la persona que es tu mecena, porque la plata se dispone de una manera interesante, si bien hay que ser muy correcto con la facturación y todo eso, el mecenazgo para mí es como la mejor forma de poder subvencionarse. Después, a partir de ahí, que nosotros seguimos trabajando muchos años con el mecenazgo, al principio era un mecenazgo para un grupito que fue creciendo, el mecenazgo fue artífice de que los pompos vayan creciendo de alguna manera, y ahí empezamos a buscar otras líneas de subsidio. Tuvimos que armar, yo me encargué igual, ¿no?, de trabajar sobre eso mucho, tuvimos que armar un grupo de gestión, el grupo tuvo que armar un grupo de gestión porque se sobrepasa la situación, se sobrepasa sobre todo en términos burocráticos, ¿no?, además uno se ve metido en un lugar que no quiere estar, uno, ¿no?, dice, yo quiero hacer teatro, quiero hacer música, quiero tocar la guitarra, quiero, ¿no?, y estás metido en una computadora mirando a quién te presentó la factura, a quién no te presentó la factura, y, vente, metes en un mundo que no te interesa o que no te interesaba y lo tenés que hacer, digamos, entonces, al tiempo que eso se fue desarrollando, sí, tomamos una parte del grupo que se aboca directamente a la gestión y empezamos a buscar otra línea de subsidio. que son diferentes al mecenazgo, por supuesto, burocráticamente mucho más difícil, igual el mecenazgo ahora se hizo muy difícil. Este año no por el problema del COVID, pero hace dos años se cambió esa ley y la verdad es que no juega a favor de los artistas, digamos, no cumple su función esencial cuando se había hecho esa ley, ¿no? cambió mucho y las otras líneas de subsidio siempre hay alguien que está atento, buscando, llamando por teléfono para ver qué es lo que sucede, depende mucho de los momentos políticos, cambió todo mucho, la verdad, una cosa en el 2014, otra cosa en el 2018, 2017, hoy hay muchas líneas de subsidio que están, entramos en casi todas, pedimos en casi todas líneas de subsidio que generó sobre todo Nación, esta vez, la ciudad, nosotros tenemos una relación muy particular con el gobierno de la ciudad, en realidad, que si quieren después la charlamos, tienen una subparticularidad, pero bueno, en Nación ha salido muchos líneas que estamos, algunos ya salieron y lo que estamos viendo es, bueno, cuáles son los tiempos, pues otra cosa que estamos intentando hacer y que venimos intentando hace mucho tiempo pero es muy difícil porque creemos que para eso, por eso estamos trabajando en el Dio, creemos que para trabajar con los subsidios internacionales hay que tejer redes, digamos, solos no, es difícil, está bueno lograr armar redes con otras organizaciones que pueden ser teatro comunitario o no, digamos, entonces estamos en esa búsqueda para poder armar como un frente artístico para poder salir a buscar eso. En general lo que nos funciona mucho es eso, digamos, el mecenazgo personal de las artes, el estilo de cultura de la zona, bueno, el proteatro, el proteatro, vieron que el teatro comunitario tiene un subsidio específico, el instituto, el instituto cuando hay algo, el instituto es... cuando hay plata, sí, nunca, a ver, yo creo que están buenísimos y a mí me parece que hay que luchar por ellos porque en realidad es algo que está bien, que tiene que suceder, si no, volvemos a la mentira de la meritocracia, de que vos sos porque te levantás a las 5 de la mañana o te levantás a las 5 de la mañana te va a ir bien, ese conflicto absurdo, es una discusión larga esa, ¿no? ¿Cuáles son las políticas culturales en boga? ¿O cuáles se están desarrollando o no? Digamos, pero esa es nuestra forma, tuvimos que armar un grupo específico de gente, más o menos son 2 o 3 personas, a medida que vamos creciendo siempre va pasando esto, ¿no? que tienes que sumar a otro, ¿no? Cuando empezamos a hacer ahora lo de la... lo virtual nos pasó que cuando empezamos a trabajar con el tema de redes, había una persona y terminaron siendo 4, porque si no, no das abasto para poder trabajar. Y en los subsidios, ojalá pase lo mismo, ojalá tengamos que ser 10 porque hay muchos subsidios para ir a buscar, pero bueno. Sí, y además una cosa que también fuimos construyendo y entendiendo es que la gestión tiene distintos planos, ¿no? No es solamente los planos de, digamos, los subsidios son uno de los planos, la otra es los ingresos por la cuota socio, empezamos a instalar la cuestión del socio, entonces eso también genera otra cierta estabilidad, digamos, pero bueno, nosotros seguimos apelando a los recursos estatales para no transferirle todo el costo a la comunidad porque ahí nuestro objetivo de hablar de derecho no lo podemos cumplir, digamos, pero también sí vemos que es importante que sea un problema para la comunidad el sostenimiento de la organización, que también fuimos aprendiendo que cuando simplemente es, bueno, tiramos subsidio y todo es gratis y hay algo de la apropiación que es rara, tenemos culturalmente una relación con lo público compleja que también hay que reconstruirla y eso también es sumamente interesante para nuestra construcción comunitaria, ¿no? Entonces van apareciendo otras formas de sustentabilidad desde, qué sé yo, no sé, en vacaciones de invierno el bufet está hecho por los padres, la cooperadora de padres que hace y con esa guita siempre es guita que nos permite subvencionar el bufet o no sé, ahora apareció otro grupo de un proyecto que coordina TV que se llama Serenatas y Sanatas que es específicamente de música que nada, ellos tienen un proyecto de armar un locro comunitario y vender con eso, bueno, como hay como, esas son algunas de las opciones, después esta cuestión del asociado, después, nada, después hay, eso es lo que es específicamente en dinero concreto, ¿no? pero también ir tejiendo diferentes formas de legitimidad, no sé, es compleja la cuestión de la gestión, es amplia y tiene, después nada, la cuestión de tener visibilidad en medios, que la prensa se haga eco de lo que nosotros producimos, eso es una cosa que es muy importante también, porque, si no, digamos, una vez que, por ejemplo, a mí me pasó que yo vivo en un PH, mi vecino de adelante es un señor mayor y una vez que, me acuerdo mucho de esto, porque yo hace ya 10 años que vivo más o menos en esta casa y el teatro está en la esquina de mi casa y mi vecino vio la nota de la peste que hicieron en Clarín y me dijo qué lindo, qué lindo lo que hacen, y yo digo, Jorge, hace años que hacemos esto, pero bueno, él lo vio en Clarín y, bueno, pero nosotros tenemos que entender que esto es así, porque si no entendemos eso nos quedamos trabajando para el mismo progresismo de siempre y somos un gueto y no queremos ser un gueto, queremos ir a por ese vecino para, porque si no no estamos transformando nada, estamos sosteniendo un estatus quo chiquitito que no modifica nada, entonces, nada, es importante empezar a también a entender que esas también son formas de gestionar la construcción social que queremos, ¿no? ¿Cómo? Por eso están todas estas aristas, ¿no? La gestión, la legitimidad, como decía Tivi, la legitimidad de los organismos, por ejemplo, hace tres días fuimos declarados de interés cultural por la legislatura que uno dice, ¿y para qué sirve? ¿es un titulito? Bueno, no importa, pero es un cierto reconocimiento, digo, ¿no? Es como, es complejo, es un tema muy interesante de investigar, la gestión de estos espacios. Sí, es difícil. Interesante, porque es como, uff, malabares puros. Es muy amplio, sí, es muy amplio, pero además yo sé que hay muchas organizaciones que les pasa esto. Sí. Como ves a vosotros solos. Viste que hay muchos, lo que pasa es que también, después de mucho cena de trabajo, uno empieza a hacer cuenta que hay muchos que buscan fórmulas. Entonces, a veces la gente se acerca a que vos le des una fórmula de algo. Yo, la verdad, que no somos unos genios. Yo, digo, ¿no? No es que hemos ganado mucha plata con subsidios o haciendo gestión desde los medios ni con entradas ni con... Pero a veces pasa eso. Este, cuesta mucho. Lo que sí vale la pena siempre resaltar es que hay algo que nunca perdemos a pesar de que ahora haya un espacio más grande, de que hubo un espacio más grande, y es siempre hacerle entender al que participa de que hay que ir a la plaza, de que hay que ir a trabajar en el espacio público. En el espacio público no hay aire acondicionado, no hay baños con papel higiénico, no hay... ¿no? Esa es una gran discusión que tenemos siempre, porque es muy difícil salir de ese lugar. Cuando uno le hace... No es que le hace creer, está mal dicho, digamos. Cuando uno genera un espacio donde el otro tiene una comodidad burguesa, de alguna manera, después es difícil salir a decir, tomamos el espacio público, nosotros trabajamos, porque le cuesta mucho a ese que no conoció trabajar en la plaza, salir de ese lugar es como volvemos a reproducir lo que ya veníamos haciendo. Entonces, estamos muy atentos siempre a eso, ¿no? De, bueno, ¿cómo hacemos para entender que este es el espacio de encuentro, este es el espacio creativo, este es el espacio lúdico donde nos encontramos, pero el espacio donde nosotros hacemos nuestro arte tiene que ver con el espacio público. Y cuando se buscan subsidios, generalmente están pensados para eso, están pensados para cómo tomar ese espacio público, cómo hago para tener un sonido, una escenografía, luces, ¿no? Bueno, un poco va por ahí. Lo que sí, sí, está bueno reconocer porque es algo que a mí, ideológicamente, no estamos de acuerdo para nada con el gobierno de la ciudad, ideológicamente. Ahora, sí está bueno reconocer, pero yo te decía, digamos, una particularidad en nuestra relación con el gobierno de la ciudad, sí está bueno de reconocer que esta última gestión es una gestión que escuchó, es una gestión que por lo menos nos puso la oreja y nos vino a hablar y empezamos a tener una relación interesante, digamos, ¿no? Y además está claro que ideológicamente no estamos de acuerdo y nos vemos y nos olemos cuando charlamos de qué ideológicamente no tenemos nada que ver. Pero hay como un tramo interesante ahí, ¿viste? Yo creo, Tibi, que lo que vos estás diciendo va en relación a esta construcción nuestra de 18 años. nos escuchan nos escuchan porque somos la sociedad civil gestionando un proyecto cultural, gestionando ideas. No es para nada menor la cuestión de la gestión en el marco de un sistema capitalista. El que hace así y dice, hoy nosotros la plata no porque esto es por amor y por la esperanza y Diego Torres es un mentiroso. Porque en el marco de un sistema capitalista si uno no, es como ustedes, ustedes son investigadoras. Si a ustedes no consiguen fondos de CONICET o no consiguen becas internacionales, no pueden investigar. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Cómo gestionamos nuestras ideas? Y creo que el gobierno de la ciudad este no es por buenos, sino porque porque nada, ya hay 400 tipos en un lugar a los que hay que mirarlos. No podemos hacernos los sonsos. Por eso es importante entender de que la gestión es compleja y que tiene todos estos planos y que tiene que tomar carácter público lo que uno hace. No porque queremos ser famosos. Queremos que tome carácter público esta construcción comunitaria para que pueda generar algún acto contrahegemónico. No digo que estamos, no estoy ni siquiera llegando a hablar de la contrahegemonía gran llena, sería muy pretencioso y no es eso. Pero algún tipo de acto, alguna tensión generás, porque si no, no te dan bola. Pero para eso hay que exponerlo, hay que mostrarlo, hay que demandar, hay que cuestionarlo, porque si no, como sociedad civil no podemos incidir en las políticas públicas. Y una de las implicancias que tiene esta tarea tiene que ver con que la sociedad civil entienda de que tiene que hacerse cargo y preguntarse por las políticas públicas. miren, yo les voy a contar, voy a hablar de lo conceptual a lo particular, pero una cosa que pasó cuando nosotros nos tuvimos que mudar, había que poner plata, ¿no? Entonces hicimos una reunión de comisión directiva primero y mi compañera dijo yo pongo tanto, yo pongo todo. Todos nosotros pusimos nuestros ahorros, cosa que fue muy dura después, ¿no? porque bueno, hoy no los tenemos, pero un vecino vino y me dio mil dólares y me dijo, no, te vi, en Navidad, y me dijo un vecino que trabaja, viene a los Pompas y es una persona a la cual queremos mucho y dijo, yo sé que esto se necesita y que yo lo puedo poner acá y lo donó a la organización y yo sé que esta organización es fundamental para el barrio. Entonces eso, esa modificación de entender de que el nosotros tiene un costo, que la constru... En el marco de un sistema capitalista sostener, gestionar la idea del nosotros tiene costo, tiene costo económico y si nosotros no lo entendemos esto y estamos al horno. Nada, somos un grupito de repis donde el sistema nos pone en ese lugar. No, ni hablar y me parece que pasa un poco por algo que, no sé, me quedo pensando, yo por lo menos me resuena mucho de todo esto que hablamos que son muchos temas en los que se podría profundizar muchísimo sin duda, pero tiene que ver también con una ampliación de derechos y entender que el derecho ni hablar tiene que ver con el acceso a la salud en este contexto creo que, bueno, todo eso se pone así sobre la mesa de una forma muy descarnada y muy, bueno, impactante de alguna manera con todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en lo económico ni hablar, pero sin duda si no pensamos que también existe el derecho a, ni hablar, a imaginar otro mundo y a pensar otras alternativas, pero solo el derecho a imaginar, como el derecho al ocio, ¿no? A lo lúdico, a poder crear pequeños mundos en nuestras casas solo por el hecho de disfrutar haciéndolo y a veces una cree que eso está dado por sentado y no. Mucha gente no tiene acceso a eso. ¿Viste lo que nos cuesta decirlo, ¿no? Por eso es importante esta reflexión que pudimos hacer con el grupo acerca de lo inútil. Digo, vuelvo a repetir, ¿habría vacuna si no habría encuentro de uno con la fantasía? ¿Habría posible remedio? Es necesario fantasear, es un derecho humano que no es cierto, está absolutamente reglado y normatizado. Nos metieron a ver Netflix, a ver Instagram, a mirar Facebook, está ordenada a la fantasía, el sistema capturó la fantasía, tenemos que emanciparla, digamos, pero tenemos que construir lazos para emancipar la fantasía. No es una pavada lo que nos está pasando. Hoy TV me compartió una nota de, ¿cómo se llama? Santiago Zipiplak, una maravilla, después se las comparto. Igual está en página 12, es una nota que salió hoy. Es muy importante, digamos, de verdad que es muy importante. Si no podemos fantasear mundos posibles, es imposible que podamos, por eso tenemos que disputar, tenemos que disputar sentido de Estado, qué Estado queremos, qué utopía de ciudadanía tenemos, qué utopía de sujeto social tenemos. Y en eso estamos desde los POMPA, todo el tiempo construyendo eso, pero con el arte como bandera, porque el arte no es un entretenimiento, no es un servicio, es un derecho humano inquebrantable, que es lo que nos vuelve más subjetivos, digamos, es lo que nos vuelve más humanos, lo que nos vuelve más humanos es la capacidad, no, la capacidad de simbolizar, ¿y dónde se practica eso? En el arte, todo el tiempo, todo el tiempo, digamos, entonces, y en la ciencia también, que también hay un montón para discutir del territorio científico y de la relación entre el arte y la ciencia, nosotros estamos todo el tiempo tratando de empezar a, ¿por qué son dos universos tan aislados? También el sistema los puso en ese lugar, ¿no? Entonces, es muy importante dar discusión de esto, y no solo dar discusión, gestionar la idea, y disputarla, me parece, porque con dar discusión hay un montón de foros de gente que discute, hay que empezar a poner en acto, llevarlo a la práctica, ¿no? Ponerle, ponerle ahí manos a la obra, ponerle el cuerpo, ponerle el cuerpo a las ideas y a los sueños. Total. Bueno, muchísimas gracias a AMBES por esta charla, la verdad que estuvo buenísima, sí, bueno, como decía, me quedo con un montón de preguntas y de cosas, hay muchos temas que, no sé, no podemos profundizar, pero quedarían para seguir charlando horas, sin duda, y bueno, espero que también sea una oportunidad para generar otros espacios y seguir haciéndolo, así que bueno, queríamos agradecerles muchísimo por su tiempo en Ioblar y por la predisposición a charlar con nosotras. Y también, bueno, para cerrar un poco, preguntarles si hay, aprovechando este espacio, ¿no? ¿Hay algo que ustedes, hay alguna forma en que quienes escuchen esta entrevista puedan colaborar con los pompas, desde lo económico, por supuesto, pero también supongo que puede haber otras cosas que andan necesitando, articulaciones con otros espacios, lo que fuese, también, bueno, si quieren aprovechar este espacio. ¿Aúl? Sí, no sé, en nuestra página hay para colaborar, por ejemplo, económicamente y se pueden acercar, colaborar ya es sumarse, entonces, todo aquel que quiera sumarse puede hacerlo, el espacio está abierto para, y ahora digo que en este momento estamos de modo virtual, si estás en Salta, Jujuy, en donde quieras, podés sumarte, y después, de alguna manera, esa cercanía la vamos a seguir tratando de trabajar. Fue muy emocionante, en el festival había gente de Bariloche, de Mar del Plata, y eso daba mucha ternura también, los niños, una nena le mostró a ti y estaban componiendo música y tecnología y la nena le mostró la ventana llena de nieve e hicieron una canción que se llamaba así, ¿no? Como cae la nieve. Fue muy emocionante eso. Así que nada, estamos acá para encontrarnos, digamos, para nosotros siempre que se suma alguien es una alegría y es una posibilidad y es una posibilidad. Entonces, nada, les esperamos a todos. ¿Quieren recordarnos cuáles son sus, el nombre de sus redes, cómo los buscan en Facebook, en Instagram? Ah, sí, lospompapetrillazos.com está la página, ahí en la página pueden acceder a la gorra virtual, al aporte virtual, al aporte voluntario virtual, pueden hacerse socios si quieren también, hay socios adherentes ahí también, que les va a llegar toda la información de lo que hacemos durante todo el año y un montón de cosas más, sobre todo cuando funcione mucho, cuando podamos abrir el espacio nuevo y tenga un montón de cosas para hacer que todavía no podemos hacerlo. Y después en Instagram y en Facebook los buscan de la misma manera, digamos, lospompapetrillazos. Genial. En Instagram hay varias actividades a veces que están hechas en streaming, en vivo, que se pueden ver también. En general, todo lo que hacemos, por ejemplo, los cortos, todos los trabajos en el Top Motion que nosotros estamos produciendo, están en la página pero también están siempre en Instagram y en Facebook y ahí se puede acceder. Y eso está bueno también compartirlo mucho porque son trabajos muy interesantes que está bueno que se conozcan, que están hechos colectivamente, con Paola, nuestra profe de plástica y directora de plástica, que la verdad que están buenísimos. Así que esas serían las vías más importantes. Está el proyecto de cine con adultos mayores que está buenísimo también, que es muy lindo ese proyecto, hay un montón de proyectos, en el canal de YouTube hay un montón de producciones de los proyectos y bueno, eso está bueno. Nosotros no hablamos de talleres, hablamos de proyectos y eso es otro capítulo para conversar más adelante. Bueno, las vamos a invitar, cuando abramos la sala las invitamos a comer algo rico. Bueno, qué ganas. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, ha sido un placer, así que bueno, nos estaremos viendo virtual, esperamos que presencialmente pronto. esperamos que pasen así. Muchísimas gracias a Cristina y a Esteban, muchas gracias. Gracias Lola, gracias Camila, gracias Camila. Gracias chicas Camila y Clarisa. Un abrazo, muy grande. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.